Muy buenas a todos, seguimos con esto a tope Y es que en el último episodio visteis como ganar dinero a mansalva Y el caso es que según estuve ampliando el registro y demás Ya tengo para que invertir 309 para que me den 6,6 al día Pero es que se van acumulando Vas haciendo entrenamiento, vas haciendo cosas Y aquí se va acumulando, acumulando Y de repente te encuentras con 94,5 moneditas Que sumadas a las que tengo hacen un total de 230 Pero si ya encima consigues un par de 3 goles Y aquí le están dando caña que los han dado con los entrenamientos Un par de moneditas y un poquito más de experiencia Que está multiplicado por el registro de la casa Por el registro de la casa, no, por el aumento de la casa Pues aquí tenemos de todo, madre mía, sé que tenemos de todo La casa está así, que nos da un... como era un 3,1% ¿Podría ampliarle más? Sí, pero de momento no lo voy a hacer ¿Por qué? Pues no lo sé, pero no lo voy a hacer Vale, eso por aquí, el herrero Al herrero le puedo meter ya 101 para que me dé las armas a la melee Vamos ahí, dame las tochas Caballero, nivel 4, sí señor Pues ahora, vámonos Inventario A nivel caballero Mira, 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 todo lo que me aumenta What, what, what Vamos Dagas de mega caballero Es que mira esto, aquí está 28,000, qué locura Las dagas de la muerte Seguimos con ellas, eh, a tope Y aquí seguimos con el arco y el otro Y aquí pues nada En estadísticas, pues bueno Me he subido a 20.000 ¡A 20.000! O sea Hay un momento en el entrenamiento en que sale Pabset Y te intenta dar golpes, ¿sabes? Y tienes que quibarle arriba y izquierda derecha Bueno, 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 es una locura Luego también acabo de subir la agilidad 3.155 Que quieras que no, pues nos da un punto de vidilla Sobre todo porque nos aumenta mucho la salud, ¿vale? Nos recarga la esquiva mucho más rápido Y nos da posibilidades de crítico Así que, y tenemos 1.242 Que lo que es lo que voy a hacer Subirle toda melee Toda melee O sea, melee es la clave Si tú pegas a un tío Y le matas de un golpe Al final es la clave Así que solo mejoramos toda melee De hecho vamos a subir estas también Un poquito por el que dirán Ojo que ya son oro los siguientes, ¿eh? Oro, oro, oro Inventario Nos vamos a estas Le subimos a 1.400 más Y aquí, bueno, pues ahora en vez de esto Tiramos una daguita Muy bien Correcto Habilidades tenemos 3 puntitos Ojito que aquí Me puse en oportunista Probabilidad de realizar un ataque Sorpresa gratis en tu turno ¿Vale? Tanto por ciento Gran probabilidad Probabilidad de ganar vigor Cuando tu salud es 25% para abajo Bueno, vamos a ver Esto todavía no puedo Como no he subido de rango, ¿sabéis? No me deja Pero el de esquivar sí que he subido Vale, necesito llegar a oro Para que me dejen subirlo Muy bien Entonces yo creo que Me... Probabilidad de oro Probabilidad de oportunista Y un poquito de vigor Que nunca está de más Vale, eso lo dejamos por este lado Ah, que bien Os estoy explicando todo Sin poneros la cámara Ahora Ahora Si lo veis Así que vamos a empezar Desde el principio Vale, básicamente Lo que he hecho es Lo siguiente Os he enseñado la casa He hecho así He dicho a 3 con 1 ¿Voy a ampliarla? No, no voy a ampliarla ¿Vale? Y es lo que habéis estado viendo Habéis dicho Habéis flipado Un momento dado Y esas cosas Entonces luego me he venido al herrero Al herrero Le he dado aquí un clic Y me ha ampliado Le he dado otro clic Y me ha ampliado Con lo cual Nos hemos venido aquí Al inventario Y hemos dicho ¡Oh! ¡Qué armas tan poderosas! ¡Cuánto sube! ¡Cómo molan! Total Que ahí están las dagas ¿Vale? Y luego he ampliado los arcos Y he dicho Bueno, pues en vez de este arco Nos dan este Y en vez de lanzar esto Pues lanzamos esto Esto básicamente Lo que he hecho En hace un momento En habilidades Como estas no me dejaba ponerlas He puesto Una de estas Y una de estas Esta es la de oportunista Y esta es la de incólera ¿Vale? Posibilidad de ganar vigor Y probar y esas cosas Eso es lo que he hecho Os he enseñado Que tenía 21.330 de melee Ya estamos en platino ¡Ojo al dato! Y estamos en plata Entre 1.155 la agilidad Vale, pues todo esto Es lo que he hecho En hace un momento Pero sí que lo vienes Así soy yo De gratis Bueno, entonces Tengo dinero Para gastar más pasta Pero vamos Vamos a lo que vamos Teníamos un diamante Un huevo Un algo Algo Hay aquí algo A lo cual vamos A ir a por ello Un rubí Venga A por el rubí Ahí tenemos El rubí real Vale Mira que un golpe 57.000 Quitamos ya ¿Eh? 230.000 de crítico Nada de gratis Siempre se me olvida Que no hables Gobindes Ejemplo Como ozas Mi rubí real Como ozo ¿Qué? Ladrón inmundo Me importa un pimiento Tu bruja Te mato Mira Por su rubí mata Vamos Vamos a darle de todo O sea Vas a flipar He hecho un esquivar ahí Un poco raro Sí Veníame lo que quieras Que vas a pillar Vale Tú te curas Toma Hay un balazo mágico Ahí lo tienes Ahí lo tienes Esquivo tuyo Hala Listo Vamos Esquivamos Sobradísimo Vamos a bajar un poquito De volumen Ahí Ladrón Inmundo Venga Hasta luego crack Damelo todo papi Uy un brazalete Ah no Anillo de zorro Menos 15% a recarga de esquiva Muy bien Guay Pues dame Dame el huevaco ¿No? Piedra brillante Esta piedra brilla tanto Que resulta difícil apartar la mirada Mira 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 como lo hago Mira como lo hago Oh Dios Aparto la mirada Soy un crack Bueno vamos a ver Esto que es Orilla olvidada Orilla olvidada Recordad Pues estamos en orilla olvidada Volvemos al poblado Porque aquí tenemos cosas que hacer Nos vamos a la taberna Y en la taberna tenemos Que hablar con Con él Con él Con Hobbs Toc toc ¿Quién es? ¿Quién llama? ¡Miquel Drago! Si señor Toma ya El tesoro reciente es tuyo Y ese rey goblin Está He hecho un buen fiambre A todo esto ¿Has visto a la torre de la bruja malvada? Te digo yo Que esa se está preparando un maleficio Corre Debemos ir en el próximo tesoro del héroe El arco mágico Ya que lo preguntas Es probable que Lo haya Digamos Extraviado No es culpa mía ¿Vale? Me lo di a Papsy Chiquito Y cuando estábamos de paseo ¡Se escapó! Es muy inútil Y yo me di Si encuentras a Papsy Encontrarás el tesoro del héroe ¡Pam! Comido ¡Ay! Ojalá esté a salvo Echo de menos sus mimitos ¡Busca mi Papsy! ¡Ya de ya! Pero ¿Por qué la gente grita tanto? Capítulo 2 Busca a Papsy Pupsi Digo yo, ¿no? Si vuelvo aquí Tengo más moneditas Mira Otras 10 ¡Pam! Y dos de estos Moneditas Y más moneditas ¡Dale a las moneditas! Sí señor Vamos en registro Y trescientos nueve Pues no nos queda Para subir ahí Venga No pasa nada Vamos a ver Con Papsy Dapsy Dapsy Nos venimos por aquí Capítulo 2 La escapada de Papsy ¡Papsy! ¡Papsy! Nueva zona Capitulaco 2 Vale Esta nueva zona Parece un poquito más pequeña ¿No? No he dado ni el nombre O sea Vamos a tope El bloqueo de la orden Anda ¡Alto ahí! La orden ha prohibido El paso a esta zona Se ha avistado un demonio De categoría C en la mina Y ahora ¡Piérdete! Que me pierda A la pilla Ya está De una 57.000 ¡Pam! A golpe que voy 203 también Venga Has fallado crack Lanza manzanas a otro Seguimos Venga Vamos a hacer un bloqueito Uno fuera Bloqueamos Contraataque Y te hundo en la miseria Así Si es que vamos a lo loco Pim pam Pim pam Pim pam En un momento Vale Ya tenemos nueva equipación Hombros y escudos Si señor Vamos a ver los hombros y escudos Hombros y escudos Me sube la armadurita Y el escudo Que bueno No utilizamos Con lo cual Sin ningún problema Vale Arboleda extraña Es extremo Bueno Sendero del kobol Vamos con el sendero del kobol A tope Sendero del kobol Ojo Si el pubset Cuéntame Que ha pasado Estoy seguro De si te ha pasado Algo muy importante A mi Ciertas habilidades Como empujón o especial Consumen el turno A diferencia de las habilidades Gratis como bola de fuego O flecha envenenada Aprovechate Bola de fuego O flecha envenenada Vale Ok Si doy un golpe Mira lo que hago Eso es Perfecto Uy Es que va un poco pronto ¿No? Venga A la cara Vamos goblin A casa Dejo que me des en la cara Te doy un flechazo Te acribillo por detrás 115 go con ese crítico Uy Mío chaval 115 go con el crítico De gratis Venga Y tres te goles más Si señor Vamos a tope Vamos a tope Venga Seguimos Mira ya tiene nivel 2 Venga Los escupidores Vamos a por los escupidores A ver Son bichos que escupen No me digan más Vale Venga Vamos Ahora Ahora esquiva muy pronto Pero tampoco voy a dar la crack Venga ¿Y este? Vale Hasta luego Ese yo creo que explotaba Así entre tú y yo Venga Aquí te pongo esto No le he dado a hacer activo Vale Esquivamos eso Aquí te bloqueo normal Bola de fuego Vale No quitamos mucho Perfecto Y a ti te hago Te paro ese poquito Y te hundo en la miseria Rasca la Rasca mamá Súper especial por ahí Madre mía niño Y otros tres más Venga Ahora Bim pam Bim pam Bim pam Cosas para mi 165 ¿Cómo subimos? Es que esto es una maravilla Esto es una maravilla Venga Siguiente Los exploradores de la reina Vamos a por los exploradores de la reina Vais a flipar No sé quién es tu reina Pero vais a flipar Ojo Cazadora media luna Venga Hasta luego Media luna Asesino media luna Venga Hasta luego Siguiente por favor Pasen y vean Venga Un flechazo Toma Por flechazo Ahí lo tienes Pues nada De gratis Así somos nosotros Vamos Vamos a tope Me dan más escudos Y hombros Vamos a ponernoslo Del tirón Ojo que me la anda de bronce Un nivel más todavía Ya incluso Bueno 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 Como avanzamos Niño Como avanzamos Venga vamos a por Como era esto Arboleda extraña Oh Los troconcitos estos 89 Nada Contraataque Frechazo Super criticazo Y a casa que te vas con un buen tortazo ¿Viste? Cuidado No Puedo Controlarme ¿Qué haces con la vida? Vale Ah ¿Por qué tengo el escudo puesto? ¿A todo esto? Mi pregunta del millón Ojo Y te he activado rápido Nuevo enemigo descubierto Estos son los que luego podré contratar Fiu Lo siento mucho Sigue pasándome De cuando en cuando Si Si no te importa Me voy a ir Perdóname otra vez Bueno Pues nada Gente extraña por diversos mundos ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no ¿Qué ha pasado? Que de repente tengo aquí Un Ah por cierto Ah vale Puedo tener dos Este más 20 daño de distancia Que no me interesa ahora mismo nada Así que Recarga de esquivar Que nos baje Esto ¿Qué ha pasado con el escudo? Si yo no quiero escudo Crack Yo quiero mis hojas Eso sí Eso sí Mira 228 puntos Espérate Vale Venga 228 puntacos Venga Vamos a túnel de reparadizo Vamos con los túneles de reparadizo Así que vamos a tope Siguiente 232 Venga Ojito ahí Con ese Contraataque Perfecto Te acribillo ahí Te ataco allí Y pasamos a la siguiente zona Vale Te esquivo Muy pronto Crack Ahí no te esquivo No va a tiempo a esquivar A ver que te esquivo Eso me baja habilidad o algo Te he dado de todo ahí En un momento No te bofetaba me ha dado Venga vamos a esquivar ya Eso no hay que esquivar Eso te esquiva de normal Y te la llevamos Pues ya está Venga De una Ha sido un poco extraño Pero ahí vamos A tope con todo Vale Ahí me da nuevo Indumentario Pies Tal Continuamos A ver de que parte me la han dado esta vez De la normal Vamos a poner todo lo bueno Eso es Y pasamos A 24% Ok Vamos a tope Vamos a tope Venga El Kofix roto El Kofix roto Lo que viene a ser El 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 huesito del culo 53 Quito 58 Ojo A que susto me da Vale Se sube la Lo que se haya subido Que le ha dado igual Bien Te vas a llevar Un mega combo A la crack Es que va muy pronto Son nada que hay Vale Vamos Eso ha sido de gratis Venga Ahí lo tienes A ver que te esquivo Vamos Vamos Le he dado tarde al crítico No lo sepáis No ha hecho el criticazo Criticazo Venga Ahí Ahí Vamos 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 Como avanzamos Niños Es que tengo todo esto preparado Ya tengo uno de oro Vamos Como avanzamos Vale La orden sagrada Venga No da tiempo a más No da tiempo a más Es que va un pim pam Primero es cuando vaya el poblado Y me den ahí Ni se sabe Caballero de la orden Que pinta aquí La plebe Al allanamiento de terreno sagrado Durante una cazería sagrada De demonios Le corresponde una sentencia De fuerte sagrada Pues vas a pillar Anda Eso es lo que me lo hace Mucho tiempo Le ha dicho tantas cosas Que al final Le ha dado Le ha dado Uf 58 mil Vale Vale A ver Aquí hay que empezar a esquivar Vale Bueno Ahora sí Vamos a empezar a hacer esquives Y de todo Que son muchos Perfecto Venga Te esquivamos Contraataque Buenísimo Vale Toma Aquí estoy de regalo Olo Es un criticazo suyo Y no lo he esquivado Venga A la crack Vamos Vamos Siguiente Nadie puede con nosotros Vamos Hay todo a tope Nivel 4 Si señor Madre mía Si es que encima nos van dando cosas nuevas Cada vez que avanzamos Vale Subimos la armadura Subimos la armadura Subimos la armadura Es que vamos a tope Vamos a probar con otro arma Mandoble de hierro Vamos con el mandoble A ver A los tardones Venga Vamos a hacer una de tardones Vamos con el mandoble Que si nos salen de varios en varios Creo que les pegamos a la vez Incluso Bueno vale Lo he hecho en criticación Vamos ahí No quiero estar envenenado Vale Perfecto Ahora sí Crítico Ojo Como te he esquivado eh Vale Ahí te cubrimos A ver Un flechazo Ahí no tenía Estaba haciendo clic derecho Pero no tenía Vale Venga Tú te llevas uno de estos Te voy a stunear Y ahora te voy a dar Un megatroncho Si señor Dale otro ¡Hala! ¡A casa megagoblin! Si señor Si es que vamos Vamos con todo Da igual con que arma vayas Si es que Ataque 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 Venga Ahora vamos a probar otra Vamos a ir probando Y como voy a sobrar ahora mismo Vale A ver Con esto sí Vale este es Conmoción y aturdimiento No quería probar Esta la lanza Que pone ataque gratis A ver que hacemos Con el ataque gratis ¡Lobo escarlata! Y así no vamos siempre Con el mismo arma Vamos durrándolos un poquito Y a contra uno ¡Sí! ¡Tú! ¡El casposo! ¿Me llama casposo? ¿He visto un soldado Escarlata tuerto? ¡Habla por esa boquita! Vamos a ver A ver Espera aquí Eso por aquí Eso por ahí Eso no Es que ni te lo esquivo Te lanzo una bolita de fuego Te agotas Y esto te lo esquivo Bueno Quizás no te lo esquives Pero te la llevas puesta Vale Un enemigo descubierto Victoria ¡Uh! Nivel 6 Bueno, bueno, bueno Que aquí avanzamos Con esto Nos lo da Nivel escarlata Nivel escarlata Bueno, bueno, bueno Si vamos ya con armaduras A tope, de tope, de tope De lo tope Cueva ¿Cueva qué? Peligrosa Cuevísima Cueva preciosa Qué bonito La cueva preciosa Y ese que hace de nudo Por la vida El goblin ese Venga, esto te lo llevas Esquiva como medio año antes No pasa nada Cero Hombre, el goblin, ¿no? El goblin tiene 80.000 de vida Menos mal que quito 86.000 Menos mal Te voy a hacer de todo Mira, mega combo Pam 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 Toma otra Venga Todo Todo para ti Hasta luego Crack Te he dado todo lo que tenía que darte No podía darte más ya Te he entregado todo Un especial gratis Probabilidad de obtener Un especial gratis De momento no lo ponemos Lo dejamos ahí Ah, tengo más armaduras Ah, bueno, sería el ladillo Vale, vamos a ver, chavales Matón de Riz Muchachos Mirad quién ha venido Tú me hiciste a Riz De sentar la cabeza ¿No? Pues seamos sensatos Queremos una conversación justa ¿Qué te parece? Todo lo que llevas encima Cógelo, crack Venga Ala Tú por hablar Tú fallas A ti te reviento Eso ha sido de gratis Venga Vale Estas que me dais Te lo paro todo Contraataque Detrincho Pues deja agua, nada Mira Eso lo asimilamos Porque creo que es recargar Dale un Ahí estamos Dale uno Ahí estamos Venga Hasta luego, crack Y ahora te voy a dar con todo lo gordo Una Dos Y ahora a placer Vamos Vamos Dale Ah, digo Si no le das otro ataque Digo, te reviento con un flechazo Así ¡Pam! Y directo ¡Directo! ¡Vamos! Esto es increíble Tengo 13 de oro ya Al daño al contraataque Eso me interesa Vamos a ver Porque ahora me interesa Tenemos Piedra Vengadora Que es más 25 al contraataque Probabilidad del 25 Obtener un especial gratis Este era más 20 de salud Más 15 de carga al esquivar Más 20 de daño a distancia Vale, de momento nos vamos a quedar con eso Aquí no tenemos nada nuevo, ¿no? Vale, vamos a probar otro arma Vamos a ir con la espada, ¿no? Que pone Corte doble Disipar No sé si disipa la magia o que hace Pero ahí vamos ¡Enjambre cobol! Vamos a hacer toda esta zona En un momento, loco En un momento O sea, pim pam, pim pam, pim pam Venga, dale Uy, con este quitamos menos Vale, suficiente Si haces eso me vale Uy, aquello un montón, ¿eh? Y nos hemos puesto el peor arma No pasa nada Vamos a aguantar los ataques Y si no, esperad Vamos a hacer una cosa Vale, mientras que se suban Y palmen Vamos bien Nos quedan tres, ¿no? Vale, criticazo Se sube lo que se tenga que subir Uy, esto no me ha gustado Vale, bueno Mientras cagues esa tontería A mí me vale Súper especial Vale, quería probarlo No debía hacerlo en ese momento Pero lo he hecho Vale, esquivamos Vale, hay que esquivar un poquito Más tarde, ¿eh? Vamos, flechazo Vale, acabamos con él Ando abajo me lo quiero cargar ya Porque no sé lo que está haciendo Aunque me gustaría también verlo, ¿sabes? El cómo acumula Inbloqueable ¿Tú sabes la que me ha dado? Uy, se me ha olvidado Dar Dar un especial ¡Uy! Se me ha olvidado que no tenía Bueno, 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 bueno Espera, 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 espera Ha sido un fallito de nada Y así ya acabamos con esto Además es que he hecho el El que no tenía que hacerle antes Venga, vamos Es que la espadita esta no quita nada Con lo bien que iba con lo otro Aguanto Vale Perfecto Ahora sí Voy a esquivar Bueno, esto no le falta que esquive Toma Eso por ahí Y eso por ahí Bueno, le falta daño Dale O sea que estos Estos se Se involan, ¿sabéis? Hacen una de cargo, cargo, cargo Y te hago el daño imparable No quiero que me envenenes Tu carga Vale Dos Tengo que cargármelo ya, ¿eh? Pero como Efectivamente Vale, son tres Entonces tú sí A ver Y bola de fuego Venga, hombre No he esquivado Me he matado de una vez, tío Madre mía Vale, ahora sí Vale Esquivamos Vale, todo a ese Para que te lo cargues de una Y ya Me tenía que haber cargado el de abajo primero Y me vuelve a matar Mapa mundi Mapa mundi Vale, vale Un momento, un momento No, no, no No nos podemos ir aquí No nos podemos ir así Vamos a Verás ahora Verás ahora qué diferencia Atentos, ¿eh? Ya está Es que hemos ido súper rápido todo Y en alguna teníamos que liarla Mira, ya está ¿Ves? Es que de un golpe Así es otra historia Ya está, ¿ves? Mira qué comparación de armas, ¿eh? Para que os fijéis Es exagerada la comparación de armas Ya está Es que de un golpe Se sube y me lo cargo Y eso de gratis Por subírtelo ¿Ves? Ya está Y no hemos gastado nada todavía No hay que hacer nada De hecho, hasta se me olvidó No llega ni a tiempo a darle eso A ver, aquí lo que ataques a este Mira, ya esquivo la primera vez, ¿eh? Fijaos qué comparación Mega crítico Ya vamos a darle a todo Venga, dale, dale ahí con todo Vamos Vamos Dale con todo, papi Mira qué comparación, ¿eh? Qué comparación de combates A los de antes, a los de ahora Ya, ya, dale a placer Dale con todo lo que tú quieras Ya está ¿Habéis visto qué comparación de armas? Es que es impresionante En fin Que se le va a hacer Esto es así Vale, perfecto Pues continuamos Se nos ha trancado un poquito Por querer cambiar de arma Llevamos 23 minutos Yo creo que para el siguiente capítulo Voy a dejar esto Y lo que nos queda aquí de final La escapada de Pabsi Y bueno Tenemos bastante Aquí tenemos otro riachuelo de estos Que es lo mismo Pero en otra zona, ¿no? No hay ningún invisible De estos niños perdidos Bueno, pues como veis Hemos estado haciendo un montón de cosas Y ahora que volvamos al mapa mundi Nos encontramos con una novedad El mercado ¿Cuál? La cual veremos en el próximo capítulo Pero es que mira 672 de plata Es que esto es lo mejor Esto es lo mejor Le vamos a dar las 30 ¿Cuántas capocimas hay y todo? Vale, 110 Más que 25 de daño Cosas raras que aún no sé Ahora con el mercado Nos enteraremos de que son Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Me suele ver Pi, pi, pi Dale a tope, dale a tope con todo Vamos 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 Increíble Vamos Vamos A tope con todo Subimos otro nivel Y ya está Hemos acabado Y nos da otra Con lo cual le podemos dar otra más A tope A tope con el champi Vale, pues no vamos a hacer nada más Lo vamos a dejar exactamente aquí Y en el próximo episodio Más y mejor Adiós Chao, chao Y si, si Eso ya os pongo desde el principio Para que veáis un poco Adiós